Bueno, como les dije, gracias a todos por venir. Quisimos arrancar el show de una manera diferente, más arriba, más alegre. Y bueno, vamos a seguir en la misma onda, ¿no? Vamos con la siguiente canción. Vamos con la siguiente canción. Tengo que quedarme quieto en un lugar donde ya nada puede hacerme volar. Pero nunca tendré tu amor, nunca tendré tu amor. ¡Un palmas! Pasan muchos años, ya nada parece extraño. Tengo un día vuelo y otro de terror, ya está cansación a la pueblo. Tengo que quedarme quieto en un lugar donde ya nada puede hacerme volar. Pero nunca tendré tu amor, nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor, nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor, nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor, nunca, 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 nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor. Nunca tendré tu amor. Un, dos, cinco. Un, dos, tres, va. ¡Gracias!